Angelina Hendriss Rubio. Muchas gracias. Con su permiso, diputados y diputadas, integrantes de la mesa directiva, saludo nuevamente a todos los presentes en esta sesión. Quiero comentar que en julio de 1981 se celebró en Bogotá el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, en el que se propuso organizar actos en toda América Latina contra la violencia que sufren las mujeres, y declarar el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. 18 años después, el 17 de diciembre de 1999, la Organización Nacional, perdón, la Organización de Naciones Unidas, declara el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante el cual insta a los gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, a que emprendan ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer, y que consideren que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 16 años más tarde, el tema de violencia contra las mujeres aún permanece en la agenda internacional, pues en septiembre de 2015, en el septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se presentó el documento Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual, dentro de sus objetivos para los próximos 15 años, propone que a nivel mundial nos planteemos como una de estas 17 metas alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas a nivel internacional. Para ello, se deberán adoptar todas las medidas para evitar problemáticas como la discriminación contra las mujeres y las niñas, la violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y explotación sexual y otros tipos de explotación, prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, y asimismo, debemos velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Debemos también fomentar prácticas que garanticen el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, entre otros. Es por todo lo anterior que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de esta décimo quinta legislatura, presentamos el día de hoy la iniciativa de reformas a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Quintana Roo, adaptando los principios contenidos en esta Agenda Internacional 2030, antes descrita, para que nuestro Estado tengamos una ley de acuerdo con las normas y los objetivos internacionales. Para ello debemos recoger, recordar que el 25 de agosto del año 2006, el Comité sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dentro de las observaciones sobre el sexto informe presentado por nuestro país, concluyó que en México no existe armonización de las leyes nacional y estatal con los contenidos de la legislación internacional, que en México existe un clima de discriminación, de inseguridad y violencia contra las mujeres, que en México no hay programas, que en México no existe escasez de datos y de leyes sobre la trata de personas, que la información sobre explotación, prostitución y pornografía infantiles es insuficiente, que son preocupantes las tasas de mortalidad materna, en particular las indígenas, la salud sexual y reproductiva y en relación con esta, el tema de acceso a la prevención del embarazo en adolescentes. Además de que no hay mecanismos de coordinación entre federación, estados y municipios, estas, entre otras, preocupantes conclusiones. A partir de estas recomendaciones expidió nuestro país en febrero de 2006, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que ha sido objeto de diversas reformas y adecuaciones. Bien, pues en ese tenor es que las diputadas y los diputados de esta legislatura hemos de tomar acción, ya que de acuerdo con la última encuesta realizada por parte del Enegi, 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más han padecido al menos un incidente de violencia en algún momento de su vida. Ya daba cuenta de ello la diputada Eugenia, así como mi compañera Ana Patricia Peralta. Y todos los aquí presentes, somos conscientes de los niveles que ha ido alcanzando la violencia de género en nuestro Estado. Y como diputados y diputadas, tenemos presente qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso, compañeros y compañeras, los invito a sumarnos al compromiso del Estado mexicano, adoptar políticas públicas y medidas legislativas de acción afirmativa, necesarias para eliminar disposiciones legales y otro tipo de obstáculos, valores y prácticas sociales que discriminen a las mujeres y a las niñas o que reproducen situaciones de desigualdad o marginación. Es de gran importancia el constante fortalecimiento de los mecanismos legales y administrativos que permitan garantizar los derechos humanos de las mujeres para erradicar las causas de violencia, armonizando los contenidos legislativos y nacionales, estableciendo estrategias que promuevan la transformación cultural hacia la no violencia contra las mujeres. En ese marco de armonización, en la ley que las diputadas y diputados de la Comisión que me honro en presidir pretendemos modificar, se incluyen las definiciones de distintos tipos de violencia contra los derechos reproductivos, violencia obstétrica, violencia feminicida, violencia docente, violencia laboral y violencia política. De igual manera, proponemos la asignación de mayores responsabilidades a distintos organismos estatales como la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, organismos cuya participación activa y eficiente es de vital trascendencia para la lucha por la defensa de los derechos e integridad de las mujeres. A veces pareciera que los temas que exponemos en esta tribuna se refieren únicamente a terceras personas, pero debemos recordar que cada acción que emprendamos a favor de las mujeres la estaremos dirigiendo no a un grupo vulnerable, sino a la mitad de la población. Aquí mismo en este Congreso vemos cómo estamos conformados. Prácticamente la mitad de los diputados y diputadas somos mujeres y yo me atrevería a preguntarle a mis compañeras diputadas, Laura, Silvia, Jenny, Gaby, Anapati, si alguna de nosotras pudiera levantar la mano y asegurar que nunca hemos sido tratadas con violencia en alguna de sus modalidades. Con violencia política, por poner un ejemplo, y que es uno de los conceptos que incluimos en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entendemos por violencia política cualquier acto o omisión que vaya dirigido a acotar, restringir, suspender o impedir el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y político-electorales o inducirnos a tomar decisiones en contra de nuestra voluntad. Este tipo de violencia puede expresarse en la imposición de estereotipos de género, en la limitación del ejercicio de la función político-pública, en la desinformación, en el ejercicio de nuestra función, en evitar que lleguemos a la toma de protesta o suprimiendo nuestro derecho a la voz, así como la expresión más común de este tipo de violencia, divulgar o revelar información personal y privada de las mujeres candidatas electas, designadas o en ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia o la licencia al cargo que ejercen o que postulan. Puede ser que las once diputadas de esta legislatura hayamos vivido alguna modalidad de esta violencia política y puede ser que no, pero hoy tenemos el privilegio de ser mujeres legisladoras, tenemos la obligación de velar para que quienes nos sigan en este encargo puedan hacerlo en mejores condiciones de igualdad. Hoy que somos legisladoras, esposas, parejas, mamás, hijas, abogadas, maestras, arquitectas, comunicólogas, contadoras, administradoras, diseñadoras, debemos estar a la altura de esa mitad de la población que representamos aquí, las mujeres y por eso las invito, al igual que a los compañeros diputados que valga decir que han manifestado reiteradamente su conciencia y solidaridad en temas a favor de las mujeres, a que no perdamos esa perspectiva de género en todas y cada una de las actuaciones de esta legislatura, porque estoy segura que todos los que estamos aquí presentes tenemos alguna figura femenina en nuestra vida que nos sirve de ejemplo, de madre, de amiga, de confidente, de consejera, de refugio. Hagamos lo que esté en nuestras manos para velar que todas esas mujeres puedan acceder a mejores condiciones de vida y que bajo ninguna de sus modalidades sean víctimas de violencia. Es cuanto. Aplausos.